Y bueno, pues para hacerlo, ¿quién mejor que Gary Rodríguez, que es el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior? Le mandamos un saludo cariñoso, afectuoso a Gary allá hasta Santa Cruz. Qué gusto verte Gary, realmente un placer después de tanto tiempo. Y bueno, pues hoy agradecerte la gentileza que tienes ahoritas nada más de la efeméride de tu departamento, pues podamos charlar un poquito sobre Santa Cruz. En principio, un abrazo grande y una felicitación anticipada obviamente por la efeméride de mañana. Qué gusto, qué gusto Gary. Muy buenos días, querido gringo. Muy buenos días a la audiencia de este hermoso programa. Gracias por las palabras, gracias por las felicitaciones. A esta mi tierra adoptiva, gringo. Te habla un cochabambino que emigró a los seis años acá a Santa Cruz, que en Santa Cruz conoció siendo universitario a su novia, que hoy es mi esposa, paseña, y tenemos hijos cruceños. Así que cuando nosotros hablamos de que Santa Cruz acrisola a Bolivia, pues yo hablo de mi experiencia. Mi mamá es potocina, mi papá es cochabambino, mi esposa tiene ascendencia cruceña y veniana. Y bueno, ojalá que nuestra Bolivia fuera así, ¿no es cierto? Que entre diversos podamos vivir en paz, ayudarnos unos a otros, progresar como lo está haciendo Santa Cruz. Y bueno, tenemos los números para demostrar que eso es así. Gracias por la felicitación entonces a nombre del departamento y qué lindo conversar contigo, gringo. Lo mismo, Gary. Muchísimas gracias otra vez. Bueno, pues cuéntanos un poco. Te convocamos precisamente para que le puedas decir a nuestras y nuestros televidentes en todo el país, en el mundo de allí donde nos están viendo y escuchando. ¿Cómo está Santa Cruz hoy, año 2022? ¿Cuál es el cuadro de situación, si vale el término? Bueno, pues hay buenas noticias para el país, porque decía bien mi presidente, anteayer tuvimos una conferencia de prensa, agradecemos la presencia de Villal allá, que Bolivia no se explica sin Santa Cruz, pero Santa Cruz acrisó la Bolivia. Entonces, lo que hacemos los bolivianos acá en esta tierra es de beneficio no solamente para la región, sino para el país y cuando hablo de buenas noticias, pues prácticamente en todos los campos grigos. Por ejemplo, tenemos el caso del crecimiento, ¿no? El crecimiento del PIB en Bolivia el año pasado ha sido 6,11 en Santa Cruz 5,7 y aunque esto pareciera la excepción a la regla, porque desde el 2011 Santa Cruz venía creciendo siempre por encima de Bolivia y en el año 2020 Bolivia cae 8,7 y nosotros 4,1. Esto que se ha dado el año pasado, gringo, está confirmando en realidad lo que se ha dicho, que Santa Cruz ayuda a crecer más a Bolivia y también ha ayudado en el 2020 a amortiguar su caída. Recordemos que Bolivia venía con una buena performance hasta que nos agarró la pandemia, pero ahí está esta capacidad resiliente de Santa Cruz para amortiguar la crisis y para ayudar a que el país se recupere. Entonces, Santa Cruz representa hoy día un 30% de la economía nacional. En el año 50 era apenas del 10%. La migración que se dio desde los años 50, inducida, luego espontánea en los 80 y con fuerza también en los 90, ha hecho de que hemos pasado de un censo del 1951 con una participación del 9% hoy día al 29%. Esta es la capital, esta es, digamos, el centro del país donde están las segundas mayores poblaciones de migrantes, de potosinos, orureños, paseños, cochabambinos, etc. Santa Cruz está aportando no solamente lo que respecta a la economía global, sino un sector que es neurálgico, un sector que es muy importante como son las exportaciones. Un país que exporta, es un país que crece, es un país que mejor aumenta su estándar de productividad. Y en ese campo, por ejemplo, Santa Cruz está hoy día liderando el aporte con un 33% a las ventas totales, 75% a las exportaciones no tradicionales y 87% de alimentos. Y cuando hablamos de este último aspecto, nos ha encantado lo que la Agencia Boliviana de Información, por ejemplo, ha recogido como lo principal del mensaje que hemos dado antes ayer, es que el año pasado, reitero, entre estos diversos migrantes que están en el área de expansión al este, en el norte integrado, los bolivianos de todos los distritos, más los lugareños y los extranjeros, el año pasado hemos logrado 16.4 millones de toneladas de producción, un verdadero récord. Y eso ha significado un aporte de 76% a la producción nacional de alimentos. Por eso es que tenemos hoy día una inflación tan baja, porque hay dos factores que gatillan la inflación en el mundo gringo, los combustibles y los alimentos. Entonces, en Bolivia, gracias a Dios, producimos por encima de nuestras necesidades, casi todo lo que necesitamos, excepto el trigo. Y ahí esperamos prontito ponernos de acuerdo con el gobierno para ver qué medidas se pueden tomar para que a corto plazo, para el 2025, podríamos estar incluso exportando trigo. Ahí estamos viendo el sorgo, por ejemplo, muy parecido a la quinoa. Me está haciendo el recuerdo que hace un mes y medio atrás se ha anunciado que también estamos empezando ya a producir quinoa tropicalizada. Lo ha hecho un orureño, un fitomejorador, un ingeniero agrícola que se ha formado en Brasil, juntamente con la Universidad Pública acá en Santa Cruz, han lanzado una quinoa tropicalizada, no para competir con la quinoa orgánica, con la quinoa real del altiplano, porque esa es irreemplazable a nivel mundial, ese es un campo de arroz, por ejemplo, sino para aportar a un mayor desarrollo gringo. Así que, a este primer pantallazo, y estoy abierto a tus consultas en otros campos. Hagamos énfasis en el tema de alimentos, que es uno de los desafíos, sin duda. Recuerdo el contacto que tuvo el presidente Luis Arce allá en Naciones Unidas con el secretario general de la organización, con el señor Antonio Guterres, donde le planteaba la necesidad de que el mundo, no solamente nuestros países, el mundo avance hacia el tema de la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, pero además guardando respeto a la madre tierra, en esos términos fue planteado. Obviamente respetando al ecosistema, a la naturaleza, etc. ¿Cómo anda esa ecuación allá en Santa Cruz? Sabemos que mucha gente cuestiona a los agroproductores, el agronegocio, fustigándolos justamente porque aparentemente le entran con mucha fiereza a la tierra y dejan consecuencias después terribles. Es un negocio para hoy, ¿no es cierto? Como dicen muchos, pues hoy tenemos la plata, pero de aquí a un tiempo tendremos la pobreza. ¿Cómo va esa ecuación? ¿Cómo va esa relación, diríamos, entre el agronegocio y el cuidado con la naturaleza? Me encanta la pregunta, gringo. Es totalmente pertinente, incluso esta invocación a ocuparse del tema alimentario que hace el presidente de Naciones Unidas. Recordando que ya allá en el año 2012, la FAO hizo una advertencia. La FAO dijo que la población que es entonces eran 7 mil millones de personas, en el mundo iba a llegar a 9 mil 100 millones en el año 2050. Y dijo, para que en este momento del 2050 no haya hambruna, no haya escasez de alimentos, la producción del 2012 en el mundo tenía que subir en un 70%. Ese es el momento cuando nosotros planteamos en Santa Cruz un gran pacto con el gobierno para triplicar la producción de alimentos. Bolivia en ese entonces tenía un nivel de 15 millones de toneladas y dijimos para el 2025, fijémonos, como meta, llegar a 45 millones de toneladas. Bueno, el año pasado hemos llegado a 22 millones y de eso Santa Cruz ha aportado con 16.4 millones el 76% del total de los alimentos que produce el país. Ahora, se denosta mucho, gringo, yo aquí delante de tu audiencia, te invito a que un día cuando te animes vayamos a recorrer los campos y a comprobar cómo se están haciendo las cosas en Santa Cruz. En Santa Cruz se produce sobre 2.9 millones de hectáreas que prácticamente no han subido nada durante los últimos 12, 15 años. Hay una suerte de estancamiento. Sin embargo, la productividad es lo que ha ido aumentando. Ahora, cuando se dice que se impacta al medio ambiente, es todo lo contrario. Aquí la gente ha entendido que la tierra hay que cuidarla, que hay que ser respetuoso del medio ambiente porque de nada nos sirve estar bien hoy día nosotros para que nuestras generaciones posteriores el día de mañana sufran. Entonces, desde nuestra institución particularmente, nosotros apoyamos toda iniciativa que sea económicamente viable, pero al mismo tiempo ambientalmente sostenible y, ojo, socialmente responsable. La agricultura que tú estás viendo en ese momento, eso es soya, esa es una máquina que está cosechando soya, es una agricultura que se llama de precisión. Esa cosechadora probablemente está conectada a una computadora y al satélite y está cosechando, incluso puede cosechar sin un conductor. Esta agricultura de precisión, ¿qué exige gringo? Exige una siembra directa y una rotación de cultivo. ¿Para qué? Para cuidar la tierra. ¿Para qué? No haya erosión eólica, erosión hídrica. Eso se puede ver, pero hay que ir al campo a comprobarlo. Ahora, de que hay quemas, de que hay avasallamiento, el mismo sector empresarial, el mismo sector productivo, lo denuncian. Esa es la partecita que probablemente la gente se fija, pero no la manera como se está haciendo la producción con ese cuidado que tú dices para llegar a una sostenibilidad en el tiempo. Y mira, mira este cuadro gringo. Esto es la historia de la soya en Santa Cruz. Este es el modelo que ha funcionado. Esto empezó experimentalmente en los 80. Cuando se abre el mercado andino, empiezan a haber más exportaciones. Se aprueba un evento biotecnológico para la soya para combatir las malezas y luego viene el disparón. En todos estos años, pero principalmente desde los 90, el sector de la soya ha producido 58 millones de toneladas. ¿Pero qué es lo que le ha aportado al país? Más de 17 mil millones de dólares. ¿Y eso qué significa? Significa que hay sostenibilidad. Significa que estamos haciendo las cosas correctamente. Ahora, los que critican al agronegocio denostan como si fuera malo ganar haciendo agricultura cuando la agricultura es uno de los sectores más sensibles, más vulnerables, más riesgoso. Tú siembras, pero no sabes si vas a cosechar, pero para sembrar has tenido que endeudarte comprando semillas, comprando insumos, contratando gente, etc. Entonces, mi apreciación personal es que tenemos una agricultura que es sostenible, que es respetuosa del medio ambiente y que podría hacerlo mucho más si es que, por ejemplo, avanzamos con la biotecnología, que es un tema que se le hemos planteado al gobierno, que en este momento está evaluando un nuevo evento para la soya que sea tolerante a la sequía. Gary, hablas de semillas y justamente uno de los temas polémicos es el referido a los transgénicos, toda una discusión tremenda, no solamente en Bolivia, a nivel internacional. Transgénicos sí, transgénicos no. Existe, entiendo, dentro de la propia constitución boliviana, tú me vas a ayudar a precisar ese detalle, una especificación respecto a que Bolivia no es un país en el cual se fomente o se practique este tipo de alternativas tecnológicas. ¿Qué hay de eso? ¿En qué anda este debate, Gary, ustedes que están ahí en el sector tan sensible? Ok, mira, en la Constitución Política del Estado no prohíbe el uso de organismos genéticamente modificados, pero tiene dos previsiones. Uno, el artículo 409 que dice que en esta materia se va a legislar, o sea, por ley se va a determinar qué es lo que se va a hacer y qué no. Y el artículo 255 que habla de una prohibición de organismos genéticamente modificados, pero aclara en tanto y en cuanto hagan daño a la salud humana o al medio ambiente. Bueno, desde el año 1996 en el mundo, los alimentos transgénicos se están produciendo luego de 10 años de investigación. O sea, que estamos hablando de 20 y tantos años que el mundo está consumiendo soya, maíz, canola, bueno, una serie de productos transgénicos sin que haya habido un solo caso gringo, un solo caso de muerte por comer un alimento transgénico. Y curiosamente mucha gente se ha muerto por comer alimentos orgánicos. De eso no se habla, porque a veces te venden gatos por liebre, ¿no es cierto?, alimentos más manipulados y hay gente que ha muerto en Europa, ni qué decir en Centroamérica por comer alimentos orgánicos. Pero volviendo al tema de lo que es transgénico, en el país tenemos un solo evento que es la soya resistente a glifosato para combatir la maleza que está vigente desde el año 2005 y que nos ha permitido esto, gringo, no tener que fumigar n veces un cultivo para matar las malezas. En el año 2016 hubo una sequía feroz en Santa Cruz como no se vio en 25 años. Más o menos lo que nos ha pasado este año también con la sequía. ¿Y qué pasó con el maíz? El maíz amarillo duro que nosotros utilizamos acá, lo produce el agricultor esperando ganar algo de ese cultivo. Pero resulta que con la sequía no llovía y se entró el gusano cogollero y se empezó a comer el maíz. Ahora, ¿qué te parece que hubiera sido mejor tener un maíz que esté vacunado contra el ataque de este gusano de tal manera que cuando el gusano lo coma se muera el gusano o tener que haber fumigado con insecticidas, con veneno, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta diez veces y después tener que comernos esa planta? Eso sí hace daño al medio ambiente porque contaminas la tierra, porque utilizas diésel que lo quemas, emites gases de efecto invernadero y tienes un producto que es contaminado, que se comen los pollos y después nosotros nos comemos los pollos. Entonces, ¿qué es básicamente lo que la ciencia y la tecnología han hecho? Algo que está respaldado además por 159 premios Nobel. 159 premios Nobel desde junio del año 2016 han dicho tres cosas de los alimentos transgénicos. Primero, que son tan o más seguros que los alimentos que se consumen luego de producirse convencionalmente. ¿Por qué? Porque utilizan menos insecticidas, menos fungicidas, menos herbicidas. Segundo, han dicho 159 premios Nobel que la producción de alimentos transgénicos es más amigable con el medio ambiente por lo que he indicado. Se quema menos diésel, se utiliza menos plaguicidas. Y tercero, dice que los alimentos transgénicos cultivados así son de gran utilidad y aclaran principalmente para los pequeños productores. Y claro, en la pirámide de producción, en los 15.000 productores que tenemos nosotros de soya, la gran cantidad de esos gringos son pequeños productores. Y a estos son a los que les beneficia esta tecnología. Acabaré diciendo esto. Todos los días comemos transgénicos. Nadie, por ejemplo, sabe que el camote... ¿A vos te gusta el camote? No, por supuesto, seguro. Seguro, seguro. Bueno, el camote gringo es un transgénico natural. La naturaleza lo ha producido. Ha incorporado una bacteria que se llama Agrobacterium que está en la tierra para defenderse y para poder crecer mejor. Y eso mismo es lo que hace la ciencia y la tecnología. Para graficarlo un poquito más, ¿te has vacunado contra el COVID? Yo sí. ¿Vos? Tres veces. La ciencia y la tecnología, gringo, nos está cuidando de que el día de mañana tengamos que enfermarnos, ¿verdad? Que tengamos que morir. Bueno, la ciencia y la tecnología, la misma biotecnología es la que hace esto para vacunarla de alguna forma a las semillas y las plantas que el día de mañana puedan defenderse del ataque de los insectos, de las plagas que resistan, que toleren la sequía. Y con eso tengamos mejores cultivos. Si queremos combatir el hambre en el mundo, si queremos que el día de mañana no haya una escalada de precios, que no haya una hambruna como se pronostica, eso es hasta bíblico, te diré. Tenemos que apostar por la biotecnología. Regulado, por supuesto que sí. Y cuando digo consumimos todos los días, pues hasta están entrando alimentos de contrabando, este gringo, que son transgénicos, y no le hace daño a nadie. Entonces creo que un paso regulatorio es necesario. El gobierno, como te decía, ha aceptado de parte de ANAPO el análisis de un evento que se llama HB4 en soya. Ha sido producido no por una transnacional, sino por una empresa argentina con una universidad y con el gobierno argentino para tener una soya que sea tolerante a la sequía. ¿No te parece bueno eso? Si tuviéramos un trigo tolerante a la sequía, no tendríamos que estar importando el trigo desde Argentina y ahí nuestra marraqueta sería boliviana, no sería medio gaucha. Antes era medio gringa cuando nos regalaban el trigo. Entonces, cuando hablamos de soberanía alimentaria, tenemos que utilizar la ciencia y la tecnología regulada, ¿verdad?, para que lo hagamos por nosotros, así como hacemos con la soya, hacemos con el girasol, con el sorgo, en fin. Y eso nos ayuda a tener un país bien abastecido y con precios bajos. Sí, Gary. Estamos compartiendo con Gary Rodríguez, que es el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, elipse en Santa Cruz. A propósito de estas cifras, estos datos que hablan de Santa Cruz, como muchos lo han definido, la locomotora de la economía boliviana. Tú vives allá, tú vives en Santa Cruz, eres un vecino más, entiendo que vives en Santa Cruz de la Sierra, en el municipio de Santa Cruz. ¿Cómo va, diríamos, la relación entre esa Santa Cruz exportadora, productora, ¿no es cierto?, que tiene la capacidad de generar esos niveles de PIB, esos niveles de garantizar la seguridad alimentaria, produciendo justamente los alimentos, la gran mayoría de los alimentos que se producen en Bolivia. ¿Cómo está la situación de la gente en Santa Cruz? El tema de desarrollo humano, la atención de servicios básicos, etcétera. Hay un correlato, digamos, entre ese éxito empresarial, sobre todo del sector agroproductivo, y la realidad de la gente que vive en Santa Cruz. ¿Qué es lo que puedes ver tú cuando caminas por tu ciudad? Bueno, en realidad, Santa Cruz es un departamento que lidera las estadísticas, no solo desde el punto de vista demográfico, como hemos dicho ya, 29% de la población, o económico, 30% del PIB, sino que tiene también los mejores indicadores sociales, pese, gringo, a que no termina la migración interna desde otros departamentos, donde hay factores de expulsión, el clima, la pobreza, pese a ello, tenemos, por ejemplo, estos indicadores, mientras que en Bolivia, el nivel de pobreza moderada es del 36%, en Santa Cruz, ese nivel es del 25%. Cuando hablamos de pobreza extrema, eso que no le alcanza para tres comidas a una persona que se va a dormir con hambre, en Bolivia, eso atañe al 11%, en Santa Cruz, al 3.3%. Ahora, muchas veces se dice que hay mala distribución, que mucha separación entre ricos y pobres. Bueno, hay un índice que se llama el índice de Gini, que da cuenta que en Bolivia, ese indicador es 0,42%, mientras que en Santa Cruz, 0,39%, mientras más cerca a 0, una mejor distribución del ingreso. Y en lo que respecta a desocupación urbana, en este caso, que es el dato que disponemos, en Bolivia es del 4,5%, en Santa Cruz, el 4,16%. Ahora, nosotros produjimos un libro, no sé si tú has tenido la oportunidad de acceder a este, a un ejemplar, se llama Modelo de Desarrollo Cruceño, Factores y Valores que Explican Su Éxito. Este libro, gringo, lo hemos editado el 22 de septiembre del pasado año, vale decir que tiene un año de circulación, se han repartido cerca de 4,500 ejemplares, y la buena noticia es que al momento lleva ya más de 650,000 descargas, es un libro gratuito, que se lo puede bajar desde nuestro sitio web en el IPSE, www.ipse.org.bo, donde damos todos los indicadores, pero además hacemos un recorrido por la historia hasta llegar al momento actual y proyectarnos al futuro. Y entonces, nosotros lo que vemos es de que la gente se ha trasladado a Santa Cruz con una esperanza, y uno de los autores, Carlos Hugo Barberí, economista, historiador, él le coñó una frase y dice, nadie va a un lugar donde no espera vivir mejor, y nadie se queda en ese lugar si lo tratan mal o si le va mal, y eso es lo que está ocurriendo. Esta es una suerte de sueño, de tierra prometida, al cual aspira venir la gente para hacer, y luego para realizarse como persona. Estas son las dos dimensiones del éxito cruceño. Fíjate, ahí abajo está la Santa Cruz de los años 50, la foto en blanco y negro. Ahí la segunda foto, en magenta, es del año 1966, 1966, cuando se están poniendo las primeras losetas en la plaza, 24 de septiembre. Imagínate, 1966, en ese entonces ya la paz era súper desarrollada, y luego tenemos para arriba lo que es la Santa Cruz, con la que hoy día estamos conviviendo. Fíjate, todas las características ya de una metrópoli, una ciudad cosmopolita, con casi dos millones de habitantes, y para arriba, la ciudad o el departamento al que aspiramos, mucho verde y mucho celeste. Ese es el tipo de sociedad a la que queremos llegar, a la que queremos aspirar. Entonces, es una sociedad abierta, pese a que se diga lo contrario, muchos migrantes han llegado a ser dirigentes de instituciones, ni qué decir de los, de la segunda generación, los hijos que se han profesionalizado en el lugar, o también en el exterior. Hoy día son profesionales exitosos, son también agricultores, prestan servicios, y ni qué decir, son dirigentes en el campo, en las ciudades. Entonces, mi respuesta es de que en Santa Cruz hay pobres, pero tan que es que es diferente ser pobres a otras latitudes, digamos, donde realmente la pasan mal en Santa Cruz. Hay oportunidades, decías que Santa Cruz es la locomotora del país, es cierto, ya lo expliqué, jala el crecimiento de Bolivia para arriba, es el bastión económico, eso lo dicen los números, y todo esto a raíz de un trabajo armónico gringo, de bolivianos, de todas las latitudes de nuestro país, que junto con los oriundos y los japoneses, menonitas, rusos, brasileros, argentinos, que han llegado acá, que han hecho familia acá, que han invertido acá, pues, mira, están forjando esta nueva realidad para beneficio de todo el país. Gary, está claro, tú eres una persona que maneja datos técnicos, no es cierto, estás sobre todo pensando en la capacidad de exportación de Bolivia, no es cierto, ahí está, por ejemplo, la carne, no hemos hablado mucho de la carne, que es evidentemente otro horizonte interesante que se dice, no es cierto, aunque también otros lo cuestionan, eso sucede habitualmente, pero yo me pregunto lo siguiente, ¿por qué queda esa imagen de Santa Cruz como queriendo darle la espalda al resto del país? O sea, a nosotros nos va bien, si a ustedes no les va tan bien, lo sentimos, es problema de ustedes, hagan lo que nosotros hacemos, y por ahí en una de esas les va mejor. Hay mucha gente que lamentablemente piensa de esa manera, o tiene esa imagen de Santa Cruz, quiero decirlo, y obviamente hay muchos segmentos, sectores que están trabajando, fogoneando esa imagen, del cruceño o de la cruceña, dándole la espalda al resto de los bolivianos, como que, mira, a mí me va bien el resto que se ocupe de lo suyo, es tan así la situación, y sin entrar en nombres ni puntualizaciones, pero digo, ¿por qué Santa Cruz, así como toma el liderazgo en el tema económico, no apuesta también por hacer una suerte de liderazgo político, proponerle un liderazgo político a Bolivia, no pensando solo en Santa Cruz, no pensando solamente en la ciudad de Santa Cruz, sino pensando en todo el país, quizás una reflexión sin dar nombres ni apuntar a nadie, pero digo, en general, ¿cuál es tu lectura sobre ese tema? Bueno, yo creo que esa lectura es sesgada, tú sabes lo que es una posverdad, ¿no es cierto? Y en la repetición de una afirmación, se construye una figura interesada o no, que luego es difícil desmontarla, por eso yo te decía, yo te invito a que vengas, por ejemplo, acá y compruebes en el campo las cosas que te estoy diciendo, creo que nosotros como institución hemos hecho mucho esfuerzo para traer periodistas del interior para que vengan a consustanciarse de lo que es esta otra realidad y un poquito balancear la información que se maneja a nivel público. Creo que ahí sí, desde Santa Cruz nos ha faltado mostrar lo que hacemos, cómo hacemos y cómo pensamos. No es que el cruceño sea un egoísta, como se lo plantea. De hecho, en esta publicación, nosotros hicimos una encuesta, dos encuestas en realidad. Este es un word cloud, donde primero a más de 300 personas y luego a más de 1.200 personas les preguntamos cómo es en el imaginario el cruceño y salen ahí sus principales características y una de las que se repite es la hospitalidad. O sea, pese a que se magnifica las situaciones a veces de confrontación, el cruceño en general es solidario. Y cuando digo cruceño gringo, hablo no solo del hombre, del varón, sino también de la mujer y no solo del oriundo, sino de aquella persona que ha venido acá y ha adquirido un espíritu. Este libro habla del alma cruceña, habla del espíritu cruceño y habla obviamente de temas ya sociales, económicos, sociológicos, etcétera. Entonces, el gran capítulo pendiente evidentemente se da en el campo político, como tú lo planteas, excede un poco a mi área de acción. Creo que no es por falta de visión país. De hecho, tenemos una propuesta para el país. Creemos que este modelo, que no lo planteamos como un ejemplo, eso también aclaramos los cuatro autores que hemos hecho esto. Cuando hablamos de modelo de desarrollo cruceño, no nos estamos poniendo como ejemplo gringo, sino el modelo es una narrativa de una historia de éxito que empieza ciertamente en los años 50 con la integración de Santa Cruz a Bolivia y transcurre hasta el día de hoy y hacemos una proyección hacia adelante. Entonces, lo que decimos es, miren, los cruceños y los que han venido del interior y del exterior hemos hecho esto. creemos que esto proyecta estos resultados. Aquí están los números, son oficiales. El que quiere, digamos, puede seguir haciendo eso. Voy a poner un ejemplo para que se me entienda. ¿Tú sabes que aquí en Santa Cruz se va a producir quinoa tropicalizada? Es una novedad, sin duda, ¿no? Es un tema novedoso, novedoso. Ok. Mira, en este momento hay una crisis en la producción de quinoa en el altiplano. Nosotros valoramos altísimamente nuestra quinoa real orgánica que se produce en el espacio intersalar entre Uyuni y Coipasa. Hemos apoyado en el año 2013 lo que fue la promoción que hizo el gobierno boliviano, Naciones Unidas incluso, para que se declare el año internacional de la quinoa. advertimos en ese momento que no solamente había que promocionar sino también trabajar en la mejora de la productividad de ese sector, de la competitividad de ese sector e inclusive nos animamos a decir por aquel entonces que la biotecnología sin afectar absolutamente las características organolépticas de este superalimento que tenemos en el altiplano podía ayudar a mejorar la productividad. Bueno, eso fue el año 2013, ¿no es cierto? Éramos primeros productores en el mundo, éramos primeros exportadores en el mundo y unos pocos años después hemos sido superados por el Perú. El Perú no tiene una quinoa con las características de la del altiplano, es una quinoa dulce, es una quinoa sin embargo más económica y ellos han hecho su tarea. Bueno, aquí en Santa Cruz un ingeniero agrónomo, fitomejorador, orureño, que radica, tiene familia acá hace decenas de años, se animó a hacer hibridización, hacer cruces con diferentes semillas de quinoa, no solamente de Bolivia y ha logrado una que se llama FAME, como FAMA, FAME, junto con la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Hace dos meses atrás se ha indicado que está disponible la semilla para su multiplicación y al año entramos en la producción de quinoa no orgánica, pero es una quinoa que va a rendir tres veces lo que rinde en el altiplano, por lo menos, incluso puede llegar a rendir hasta ocho o nueve veces más, va a tener un menor precio pero va a tener características organolépticas muy nutritivas, de tal suerte que incorporamos a la oferta de alimentos de Santa Cruz un nuevo producto y lo hace un boliviano, un migrante radicado acá en Santa Cruz, el día de mañana estaremos no solamente consumiendo una quinoa más barata, muy nutritiva, sino también alimentando al mundo, entonces, hay esas oportunidades gringo y esas cosas no se conocen, aquí en Santa Cruz hay la posibilidad de hacer para hacer, de realizarse, creo que tenemos que conocernos más los bolivianos para entendernos más, para ver esta lógica y saber que si hay una cosa que está funcionando aquí, por ejemplo, una visión de mercado, una visión de producción a escala, de incorporación de tecnología, de inversión en conocimiento, para que el día de mañana tengamos mejores resultados, lo mismo debería tratar de hacerse con apoyo del Estado, inclusive en otros lugares del país para que mejore también la calidad de vida de esa gente en el campo. Te hago la última pregunta, agradeciendo como siempre la generosidad que tienes de darnos todas estas explicaciones, hemos notado en estos últimos días un cierto acercamiento entre los sectores productivos de Santa Cruz y el gobierno nacional, a casi dos años de completar como mandato el señor Luis Arce no había tenido este tipo de aproximaciones, nos parece que es, diríamos, como parte del horizonte para el mejor desarrollo del agro cruceño y de toda la actividad allá en Santa Cruz, tener un buen relacionamiento con el gobierno central, ha sido una tónica, diríamos, durante buen tramo del gobierno de Evo Morales y parece que ahora se va a volver a esa senda. ¿Cuál es tu lectura sobre ese tema, Gary? Bueno, gratamente sorprendido, verdaderamente, porque hemos visto un giro de 180 grados en un año en el primer mandatario, no fue el mismo discurso o el tono del discurso o la intencionalidad que habíamos visto el pasado año y la aplaudimos, porque siempre desde nuestra institución habíamos invocado la necesidad de un diálogo, bueno, desde el año 2018 que nos preocupamos por la economía, veníamos hablando de la necesidad de un gran pacto social productivo, de retomar la idea de producir tres veces más alimentos, ¿para qué? Para lograr esto, esto que tú lo mencionaste de Raspapinchete, querido gringo, esto es fruto de un trabajo sinérgico público-privado, ¿no? En el año 2005 Santa Cruz exportaba apenas mil toneladas de carne por dos millones de dólares, veníamos creciendo de a poquito, pero cuando se abre el mercado chino, mira cómo se van las exportaciones y no nos ha faltado carne en el mercado interno, ¿quién lo ha hecho esto? Esto lo ha hecho el sector ganadero de Santa Cruz, del Beni, pero no lo hizo solo, lo principal, lo que quiero yo indicar es de que durante la pandemia hemos exportado 70 millones de dólares, el año pasado 102 millones y hoy día estamos con 110 millones de dólares de exportación de carne, de despojos comestibles, de hamburguesas, es porque hubo un trabajo sinérgico público-privado, mencionabas toda la administración moral, efectivamente, ahí hubo un acuerdo, reitero y es bueno decirlo, quisiera que esta fuera nuestra contribución para este diálogo que ha invocado ahora el presidente, dijo para ser un país ganador, un país ganador es un país que tiene buena educación, que tiene buena salud, que tiene, que da oportunidades para todos, un país que crece sostenida y sosteniblemente en el tiempo y eso no lo puede hacer solito el sector privado y tampoco lo puede hacer solo el sector estatal. ¿Qué hicimos con la administración morales? Bueno, el sector ganadero, ahí lo ves tú, sembró pastos, mejoró la genética, erradicó la fiebre actosa, construyó potreros, construyó modernos frigoríficos, creó una cadena de frío, ¿verdad? Con mucha inversión, mucho dinero y con mucha esperanza y con una visión compartida con quién? con el gobierno. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno apúntalo, el esfuerzo de erradicar la fiebre actosa, lo conseguimos, en la OIE nos dio el aval, somos un país libre de actosa. Segundo, abrió el mercado chino, ¿no? Tenemos un protocolo sanitario que a Uruguay le llevó siete años, a nosotros nos le llevó dos años. ¿Y cuál fue el resultado? Ahí lo viste, ¿no? En tan poco tiempo hemos pasado de exportar 10 millones de dólares, exportar 30, exportar 70, 102 millones, el año pasado y hoy día 110 millones, sin que haya faltado carne en el país. Pero ahora, mira esos ejemplares. Somos un país donde se ha hecho investigación en la materia genética. Mira, esos ejemplares pesan más de una tonelada. Nosotros quisiéramos ver eso también en el interior del país gringo. No tenemos nosotros más neuronas que los paseños, cochabinos, etcétera. Somos iguales, todos ante la ley, todos ante Dios, somos iguales. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar nuestra visión, cambiar nuestra actitud, invertir, investigar para tener campeones mundiales como en el caso del Cebu, para exportar incluso semen al Brasil. ¿Te imaginas eso? Es como que le vendiéramos nosotros celulares a la China, por decir algo, ¿verdad? O vehículos al Japón. Eso es lo que estamos haciendo ahora acá en Santa Cruz y reitero una vez más porque en justicia lo tengo que decir, lo estamos haciendo no solamente los cruceños, sino los migrantes de todo el interior del país y también gente que ha venido de afuera con capital, con una nueva visión, con un nuevo conocimiento y entre todos nos hemos mezclado y ahí está la consecuencia. Entonces, yo creo que esta invocación al diálogo, a una agenda conjunta es muy importante, es muy necesaria para que el país pueda tener todavía muchos mejores indicadores y de forma equilibrada en todos los departamentos. Seguro que sí, Gary. Agradecerte, como siempre, es un deleite charlar contigo, manejas mucha información, muchos datos que sin duda son en muchos casos novedosos como este de la quinoa tropical, realmente toda una novedad, seguramente pondrán las barbas en remojo los productores de las alturas para no perder el mercado, seguramente esa será parte de la disputa y el beneficio para el consumidor en última instancia. Así que nada, pues agradecerte como siempre la generosidad que tienes, ojalá algún rato nos podamos saludar personalmente, te mando un afectuoso saludo otra vez, un abrazo fuerte para ti y a través tuyo a todos los cruceños y cruceñas por mañana, nos anticipamos unas horitas, mañana no estaremos al aire, así que aprovechamos hoy para celebrarlos, abrazarlos por este 24 de septiembre. Un cariñoso saludo, Gary, y ojalá pronto tengamos el placer de reencontrarnos, ¿sí? Gracias, gringo, he recibido los abrazos, las felicitaciones, los parabienes y nos debemos una charla en vivo y en directo. Un gran abrazo y bendiciones desde Santa Cruz para toda la audiencia. Muchísimas gracias, estuvimos compartiendo estos minutos con Gary Rodríguez, él es el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el IPSE, que funciona en Santa Cruz y que bueno, pues ustedes han escuchado, maneja mucha información, muchos datos, pues muy interesantes, ¿no?